Aaaaaaaaaa La pensaba Gente Chicos, hoy voy a estar Jugando PvP contra Yanerre Para todos los que vieron ese PvP de Yanerre Cuando se enfrentó contra los brasileños Saben que ha sido el único jugador De Latam que se ha estado parando Muy duro contra los de Brasil Así que en este caso, una vez Después de haber lamentablemente Perdido contra antes, lo quise invitar A mi directo, ya saben, en la plataforma de Voy a todos los días, link en la descripción del video A jugar un PvP y sobre todo Para hablar y para Ver como le fue y todo eso Esto es un PvP amistoso Yo no soy jugador de PvP, hace dos años Que no juego PvP, de hecho La última vez que me enfrenté yo contra antes Fue hace dos años también, en la cual yo había Dejado PvP, pero eso ya vendría Es otro tema, así que nada, espero que lo Disfruten, que les guste, le dejen Un like y compartan el video gente Es amistoso, vale, para hablar Y más que todo esto pasó en directo, así que nada Gente, dejo con el video Pero voy a jugar con centrado, a ver que a ver como Allá son esas vistas, así como juegan PvP Juegan mapa abierto, el J-Z4 Están locos, ¿no? La verdad, sí, pero ellos aprovechan mucho Lo que es el pin, o sea, que meten un rucheo Y cuando se te, o sea Jugando se te acerca mucho Que tú pones pared y pared y se te hurgan Todo así, y te la atraviesan todo, es un poco complicado Adelante, falle ahí Los movimientos se han pegado para palo Te sale, ya las 8 ya, las practicaban las... Sí, me sale todo Cuando perdí contra Dante, pues la gente estaba Como que apoyándome, y me di mensajes en Instagram Como, mis respetos o no sé qué, ¿sabes? Con suerte no cayó tanto gay, así No, pero oye, pero si ya había terminado a alguien pedido A ver, pero se eliquita estaba, se estaba apitando así Y la buena, me tiene así Como que, ah, vamos, ya tenemos que en ti Yo, loco Te encuentro un tiramento Con un arma, ¿no? O con una cada una Como quieras, como quieras Como que voy a llevar a comprarme, voy a carrer No sé A mi leo, a mi leo Es el mal de lluvia, que ganaba todo, toda la espalda te ganaba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primera sangre Porque, porque lo que hiciste es jugar a un Mp, ¿no? Era raro verlo con un Mp, siempre, hasta los cuatro segundos, siempre, siempre, siempre lo veas con un Mp Pero hoy fue raro, porque hoy, hoy me fue malto de lo normal Porque con el EDC jugué a 120 O sea, con el EDC iba a flying yo con mis paredes Pero con Dante iba como a, iba a 160, por ahí, 150 Iba como mal de la de un pared y todo Pero igual, y la jugó bien el nuevo gol Déjame, miIO sea, si gana Segundo el campo jajajaja PRIMERA SANGRE ala ese tiro y ya hará lo reales lo voy a matar te fallo toda la tira uu te fallo todo rojo KENLY ahorita vuelvo y que tal si hay algo un grupo aca dale vamos PRIMERA SANGRE eso es porque estoy luchando con esto PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE PRIMERA SANGRE AHHHHH 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 ¡Fuck! ¡Ságame tu hielo, por favor! ¡Ságame tu hielo! ¡Ságame la nena! ¡Ságame la nena! ¡Gracias aquí! ¡No se lo agarra! ¡Ságame la nena! 1 1 2 1 1 1 1 2 ¿En serio deje ese hueco o no? Son delatan y apoyan a Brasil Es increíble, esto es lo ultimo que yo he visto Es como que traicionas a tu paella y directamente A tu región en este caso ¡Primera sangre! ¡Epa! Ahí te me moví Me moví como antes o no? Te me moví, te me moví Antes le dije un demonio porque pega... No sé cómo hacerlo pero pega roja ¡Primera sangre! ¡Epa! 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 ¡Aye, mira! ¡Ese muerto cae! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hoy ya! Hoy tienen que entrenar con un EP, ¿eh? Man, es que la botella le dio de vergüenza. Estaba enojado, man. 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 No es que nada. El más que nada ejetió a los... Que la baja, hermano. Mira, por primera vez Celica ha sentido que es así la incomodidad, medio. La incomodidad de Brasil. Pero yo creo que... Porque antes... Múnico pasó por eso, ya. Por esta persona. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Primera sangre. Qué careta. No, no. No, no. No, no. No, no. El Kenley.et, ché. ¿Qué que se llama? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!